Haye Quilaba Gua Que es plus Mastare Bretaliza Mana, mana, saco Tano mas que uno Tocos Guelila O lavi, lavi Unión en el año M Normal M Normal M Normal Muele, Muele, Muele Muele, Muele Muele, Muele, Muele Muele, Muele, Muele Yara kata ya mungoha, na mungoto ya mungoha Ayekulia kawirayari, para tu haye preferido ya Ekalakwa ni koha, ekwarwa ni koha Seri tumpako kohelukani, eareli haya Papapa weju wau, waria yokobela Ni warina yekooma, kareza wikabela Yowani gatuna, yetu wahani koma Yeri ahana hana, yeri ahane koma U lavi lavi en you, mi honenelani U lavi lavi en you, mi honenelani Nyumari nen you, koma mira kamilya mahe ele U lavi lavi en you, mi honenelani U lavi lavi en you, mi honenelani Nyumari nen you, koma mira kamilya mahe ele Nyumari nen you, koma mira kamilya mahe ele Nyumari nen you, koma mira kamilya mahe ele U lavi, mi honenelani Gracias por ver el video.